... ... Cuando vamos barrio a barrio, provincia a provincia y vemos miles y millones de compañeros de hermanos y hermanas argentinas que nos miran con lágrimas en los ojos al olvido que han sido sometidos porque no dejamos de jugar a la política corta y escribimos la historia grande de una Argentina que nos contenga a todos nosotros tenemos que ser el punto de inflexión de esa Argentina de esa Argentina vacía y sin contenido hay que dar vuelta a la historia y yo sé que con ustedes vamos a tener la posibilidad de hacer nada, con ustedes la esperanza vamos a tener la posibilidad vamos a tener la posibilidad de hacer que los españoles que los españoles y han sido que los españoles están en angustí Gracias.